Es el tercero de los nueve puntos pertenecientes al meridiano de corazón, cuyo nombre significa Mar Inferior o Mar de Shaolin, localizado en el extremo del pliegue transversal medial de la articulación del codo al posicionar el brazo en adhesión, a medio camino entre la pitocria y el punto PC3. Según la medicina tradicional china, este punto elimina el calor y elimina la flema. En la actualidad vemos presente su uso para tratar la escrofula, adenopatías asilares, bocio, la neurastenia, epilencia, locura yang, amnesia, depresión, contra la estructura del codo, secuelas de AVC, síndrome BIC en el codo, dolor en la axila y en la región del hipocondrio para el dolor precordial, dolor espasmódico entumecimiento de la mano y brazo, temblor de la mano.